Dadas las ecuaciones paramétricas, y un valor de t, se nos pide encontrar d de x, y luego encontrar la ecuación de la línea tangente en el valor dado de t. Entonces, para encontrar la ecuación de la línea tangente, tendremos que encontrar el punto de tangencia, así como la pendiente de la línea tangente. Podemos encontrar el punto de tangencia sustituyendo t igual a 1 en nuestras ecuaciones paramétricas. Y luego para afinar la pendiente de la línea tangente, sustituiremos t es igual a 1 en nuestra derivada, d de x. Comenzarnos por encontrar el punto de tangencia sustituyendo t igual a 1 en las ecuaciones paramétricas. Entonces, nuevamente, se nos da t es igual a 1, lo que significa la coordenada x del punto de tangencia, sería x igual 1 al cuarto más 1. Bueno, 1 al cuarto sigue siendo 1, así que 1 más 1 es igual a 2. Y la coordenada y sería igual a un cuadrado más 1. Que también son 2. Lo que significa que el punto de tangencia sería el punto 2,2 en el plano de coordenadas. Y ahora, para encontrar la pendiente de la recta tangente, encontraremos d de x y, dado que tenemos ecuaciones paramétricas, d de x es igual a d de t dividido por d x de t. Entonces d de x es igual a De nuevo d de t dividido por d x de t. Así que aquí está y, entonces d de t sería igual a 2t más 1. Aplicando la regla del poder de diferenciación. Y de x de t sería igual a 4t al tercero más 0, o solo 4t al tercero. Entonces, para encontrar la pendiente de la línea tangente cuando t es igual a 1, evaluaremos d de x. Cuando t es igual a 1. Entonces tendríamos dos veces 1 más 1. Dividido por 4 veces 1 al tercero. Bueno, el numerador sería 3 y el denominador sería 4, por lo que la pendiente de la línea tangente es 3 cuartos. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea tangente ya que conocemos el punto de tangencia, y también sabemos la pendiente de la línea tangente. Entonces, para encontrar la ecuación de la línea tangente, comenzaremos usando la forma de pendiente de punto de una línea o la forma, y menos y sub 1 es igual a m veces la cantidad x menos x sub 1. Donde m es la pendiente y x sub 1, y sub 1 sería el punto de tangencia. Tenga en cuenta que tanto x sub 1 como y sub 1 son dos positivos, por lo que tendríamos y menos 2 es igual a m, que es 3 cuartos, multiplicado por la cantidad x menos 2. Avancemos y pongamos esto en la forma de intercepción de pendiente, por lo que arrojaremos el paréntesis y luego resolveremos por y. Entonces tendremos y menos 2 es igual a 3 cuartos x menos. 3 cuartos menos 2 serían 6 cuartos o 3 mitades. Y luego agregaremos 2 a ambos lados para que tengamos, y es igual a 3 cuartos x menos 3 mitades más 2. Bueno, las 3 mitades negativas más 2 es igual a la mitad positiva, por lo que la ecuación de la línea tangente es y es igual a 3 cuartos x más la mitad. Ahora, antes de irnos, sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente. Entonces, el gráfico rojo es la curva plana definida por las ecuaciones paramétricas y cuando t es igual a 1, el punto de tangencia fue el punto 2 2, que vemos aquí. Y encontramos que la ecuación de la línea tangente azul es y es igual a 3 cuartos x más la mitad. Entonces la intersección en y es positiva la mitad, lo cual podemos verificar aquí. Y luego, usando la pendiente, si comenzamos en el punto de tangencia, porque la pendiente es positiva 3 cuartos, observe si subimos 3 unidades. Y a la derecha 4 unidades, y a la derecha 4 unidades. Encontramos otro punto en la línea tangente. Entonces esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.